Vamos a cambiar radicalmente de información para presentarle esta historia. Se trata de la pequeña Dani. Ella murió lamentablemente cuando tenía apenas siete añitos. Fue víctima de cáncer, pero tenía un sueño muy especial y se lo encargó a su mamá. ¿Quieres saber de qué se trata? Aquí le presento la historia. Dani, la pequeña guerrera que a sus siete años conoció el dolor y la angustia provocados por una enfermedad. Fue diagnosticada en el 2010 con linfoma no Hodgkin. Lo tenía en su pulmón izquierdo y en su corazón. Yo entendí que no había manera, que tenía que empezar a soltarla. Y así fue, siete meses y se fue. Entonces decidí empezar a prepararme, a preparar a mis hijos, a mi esposo. Esta pequeña siempre fue positiva ante la adversidad. Fueron siete meses de duros tratamientos hospitales, medicinas. Sin embargo, nunca perdía su sonrisa. Ella me enseñó a vivir cada segundo, a que tenemos que ser felices cada día, agradecer sobre todo. Y ella siempre estaba muy positiva. Pero ella siempre estaba feliz. Ella quería siempre ayudar. Ella quería ver que los niños no sufrieran. Siempre me decían, mami, hay que orar por mis amiguitos, mis compañeritos. Si le daban un juguete, inmediatamente buscaba a quién dárselo. De ahí nació De la mano con Dani, porque para esta pequeña era muy importante ayudar a sus compañeros de quimioterapia. Nació a raíz de un gran dolor. Daniela Sofía es mi hija. Tiene 11 años que está en el cielo. Y pues ahí de eso se trata, de apoyar a las familias, a los niños que están en tratamiento. Encuentra un hogar, encuentra una familia, siempre se los hemos dicho a todos. Somos una pequeña familia disfuncional, porque todos traemos nuestras ideas, nuestras creencias. Pero tratamos siempre de echarnos la mano, de apoyarnos. Es una estancia donde los padres que están luchando por la salud de sus hijos encuentran un respiro. Aquí pueden comer, tomar sus tres alimentos. Tenemos espacio común tanto para mamá como para papá. Y tenemos habitaciones especiales cuando el niño viene un poquito más delicado. Cuando el presupuesto lo permite, apoyan con las medicinas, estudios clínicos, despensas, transporte. Pero no siempre se puede. Necesitan apoyo económico o en especie para seguir ayudando a los niños con cáncer. Todos los granitos suman. Hay muchas personas que nos dicen que es poquito lo que pueden dar. De poquito en poquito les aseguro que nosotros podemos continuar con esta labor, con esta misión y con este gran trabajo que hacemos aquí en De la Mano con Dani. Gracias. Por esta princesa, Dani, fue que nació este hermoso lugar. Y son muchas las necesidades. Nosotros podemos apoyar para que todas las familias que llegan aquí tengan un poquito más de lo que necesitan. Estamos hablando de medicamentos, comida, ropa, cualquier donativo es bienvenido. Así que toques el corazón y hay que apoyarlos. ¿Y quién mejor que tú para que nos digas todo ese apoyo que se necesita? Entiendo perfectamente ese sentir de las mamás. El no separarse. El no separarse. Y bajan. Bendito sea Dios, estamos frente al hospital. Entonces bajan rapidísimo y muchas mamás dicen, vengo rápido a comer porque no puedo dejar solo a mi hijo. Ayudar para seguir apoyando. Si usted desea hacerlo, puede comunicarse a los teléfonos que están en pantalla. Con las imágenes de Jorge Barajas y en la edición Grace González, Georgina Gil, Fuerza Informativa Azteca. Gracias. Gracias.